El primer congreso del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil ha recibido la visita de la presidenta del país, Dilma Rousseff. Leonardo Fernández nos cuenta más sobre esta información. Adelante. Juventud Campesina asistió masivamente al primer congreso nacional del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil. Cuando miramos este encuentro, vemos que el 60% son jóvenes. Y estos jóvenes desarrollan en sus estados tareas claras, de organizar a los adultos y organizarse a sí mismos para estar presente en la lucha. El papel claro de la juventud es ser vanguardia y de construir su espacio dentro del campo. Es luchar para tener una educación en el campo de calidad, para tener salud de calidad. Ejemplo de la igualdad de género en la participación política, el Movimiento de Pequeños Agricultores definió como tema central de este congreso el papel de los jóvenes y mujeres en la lucha popular, sumando al debate a luchadoras de otros países de América Latina. El dolor de la mujer boliviana, el dolor de la mujer venezolana, ecuatoriana y de todo el mundo es una sola. Y esa unidad que tenemos las mujeres es empezar a hacernos respetar en todo el mundo, tanto mujeres del campo y la ciudad. Fueron muchos años de trabajo para organizar un encuentro de esta magnitud y este congreso no podría ocurrir en momento más oportuno. Además de la lucha por la soberanía alimentaria, este encuentro será una demostración de la fuerza de los movimientos populares para la defensa de la democracia en Brasil. No por casualidad en el día del debate feminista, el congreso recibió la visita de la primera mujer presidenta de Brasil. Dilma Rousseff fue recibida bajo gritos de rechazo a los intentos de golpe de la derecha. Nosotros no vamos, nosotros ya estamos dando la respuesta a estos ataques de la derecha, con nuestra lucha, con nuestras banderas y con nuestra presencia en las calles. Los más de 4.000 campesinos de todas las regiones del país se reúnen hasta el próximo viernes. El encuentro busca consolidar un plan de luchas en pos de lograr la soberanía alimentaria para los brasileños y brasileñas. Desde San Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Leonardo Fernández para Telesur.